Bienvenidos a nuestro canal de enseñanza bíblica, a fin de que todo hombre y mujer de Dios seamos maduros enteramente preparados para toda buena obra. Con nosotros nuestro anfitrión, el Dr. Melvi Valdez. Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios les bendiga. Les saluda su hermano en Cristo, Melvi Valdez. Hoy traemos la lección número 18 de nuestro material de Escuela Dominical, que corresponde a la fecha número 3 de julio del 2022. Estamos estudiando la unidad número 3, los hechos de los apóstoles. Y el tema que nos ocupa en esta ocasión dice, el florecimiento del ministerio y el martirio de Esteban. Quisiéramos orar para que el Espíritu Santo sea el que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, para que podamos entender esta palabra y ponerla en obra. Padre Celestial, muchas gracias porque nos das la oportunidad de estar nuevamente listos y prestos para exponer tu palabra, para aprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de esta palabra y que esta palabra transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y nuestra manera de hablar. En el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor, que sea conectado a esta palabra, donde sea que nos esté viendo o que nos esté escuchando en México, en Guatemala, en Estados Unidos, en El Salvador, Señor, en toda Centroamérica, en toda Iberoamérica, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Señor, Señor, en el nombre de Dios, Señor, en el nombre de Dios, Señor, en la República Dominicana, reciban también esta bendición especial del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy traemos esta palabra que nos ha inquietado acerca de la persecución, porque acá vemos el primer mártir de la iglesia incipiente establecida en los hechos de los apóstoles. Y quisiéramos enfocarnos un poquito acerca de esto con respecto a la persecución, porque dice el florecimiento del ministerio y el martirio de Esteban. En el video anterior, en la lección número 17, estuvimos preguntando acerca de que si usted cree que tenemos ahora nosotros persecución, acá en Centroamérica, en Iberoamérica, en Latinoamérica, cree usted que tenemos persecución, vea lo que dice la verdad central. El evangelio es el evangelio es el poder de Dios para la salvación. El versículo clave está en Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Yo me estaba poniendo a pensar con respecto a esto, mis hermanos, cómo el Señor se vale de una sola persona para obrar en una familia, para obrar en un pueblo, en una comunidad, para obrar en una iglesia, para obrar en un país. Miren cómo el Señor escogió a 12 hombres que no eran perfectos, eran hombres comunes y corrientes y la palabra del Señor no esconde eso. Y dice que algunos de ellos eran sin letras, no tenían ningún estudio, eran pescadores, eran personas comunes y corrientes como usted y como yo. No, muchas veces creemos que Dios escoge personas con capacidades distinguidas y los únicos distinguidos que vemos ahí es al doctor Lucas y de último al apóstol Pablo, que era fariseo de fariseos. Él era doctor en la ley y Lucas era médico de profesión, de medicina. Entonces, y los demás, los demás eran personas sin estudio, alguno, así que si usted no tiene ningún estudio, mi hermano, mi hermana, no vaya a creer que Dios no lo pueda usar. Claro que sí, sabemos y conocemos claramente que Dios utiliza a las personas, miren, no por lo que saben o por lo que tienen o por lo que creen tener, si no Dios ve el corazón del ser humano. En esta lección veremos el patrón continuo de crecimiento de la iglesia seguido de oposición. Hay oposición, ha habido oposición, hay oposición y siempre habrá oposición, mis hermanos, al avance de la obra de Dios. Siempre el diablo se va a oposición, siempre el diablo se va a oponer a todo lo que se llame Dios, por eso se llama anticristo, contra Cristo. Si usted está casada o casado y ha dispuesto en su corazón servir al Señor con todo amor, con toda voluntad, servirle a Dios como Él lo manda, déjeme decirle que va a tener oposición, oposición interna y oposición externa. Es posible que el enemigo use su pareja, use alguno de sus hijos o hijas, algún familiar, algún vecino, el jefe del trabajo, algún compañero, etc. O incluso mire nosotros mismos también, dice que el peor enemigo que podamos tener somos nosotros mismos. ¿Qué le parece? Y nosotros creemos que es el diablo, pero no. La palabra del Señor dice, ten cuidado de ti mismo, le dice el apóstol a su hijo espiritual. Ten cuidado de ti mismo. Y cuando nosotros, mire, no obedecemos la palabra de Dios y andamos viendo a los demás, nos emproblemamos. Yo siempre he dicho que ya es hora, mis hermanos, que tenemos que cambiar la lupa por el espejo. Así que la oposición siempre va a estar presente. Ahora, si usted y yo, pues no tenemos deseos de servir en la obra de Dios, no tenemos ganas, como decimos, de trabajar en la obra de Dios, pues el enemigo no se va a meter. No va a haber oposición, pero si usted y yo estamos resueltos a agradar a Dios, a hacer su voluntad, entonces vamos a tener oposición. Y acá en esta lección encontramos al primer mártir de la iglesia primitiva, que fue Esteban. ¿Conoce usted cuál es el significado del nombre de Esteban? Yo se lo digo, proviene de la palabra griega Estefanos, que en griego antiguo significa victorioso. ¡Victorioso! Mire qué maravilloso significado tiene este nombre, Esteban. Así que si usted, mi hermana, está esperando bebé, están planificando con su pareja, pues tener un bebé, y si ese bebé es varón, mire, es un buen nombre, es un bonito nombre para un niño, Esteban, que ahora usted ya sabe su significado, es victorioso. Mire qué maravilloso, antes las personas no le colocaban el nombre a los niños que aparecían en el calendario. Ellos conocían el significado del nombre y por eso se lo colocaban. Mire, el nombre, nuestro nombre tiene un mensaje profético. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿O qué es lo que traemos nosotros para hacer en este mundo? Le pregunto a usted, ¿conoce el significado de su nombre? Mire, le doy el significado de mi nombre. Mi nombre es Emerson Melby, pero le doy el significado de Emerson. Dice que Emerson significa hijo de Emery o poderoso. Mire qué maravilloso, yo soy poderoso pero en Dios. Usted es poderoso, poderosa pero en Dios. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo, en Cristo que me fortalece. Esto es especial. Ahora miremos, acá seguimos en la lección. Los invito a que me acompañen al Libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1, al versículo 7, vamos a estar leyendo ahí y después vamos a entrar de lleno a lo que nos ocupa y a lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para ministrarles en esta ocasión. La elección de los siete diáconos, pero se los voy a leer en la traducción lenguaje actual. En el nombre de las tres divinas personas, Hechos, capítulo 6, versículo 1, al 6. Los siete servidores. Cada vez había más y más seguidores de Jesús y comenzó a haber problemas entre los seguidores judíos que hablaban griego y los que hablaban arameo. Y es que los que hablaban griego decían que las viudas de su grupo no recibían suficiente ayuda para sus necesidades de cada día. En vez de estar mire y agradecidos con lo que Dios nos ha dado, muchas veces andamos murmurando, quejándonos por lo que no tenemos. Y esa es una mente de escasez, mis hermanos, cuando todo Dios nos lo ha dado en abundancia. Les coloco un ejemplo. Si nosotros salimos de nuestra casa y vemos a nuestro alrededor, vemos árboles, vemos bastantes árboles, por lo menos acá, miren el corazón del mundo maya, estamos rodeados de una selva inmensa y en otros lugares pues la tala inmoderada de árboles pues ha traído grandes consecuencias de sequías, de falta de cultivos también y de escasez también de muchos animalitos. Pero vemos también, mire cuántos pájaros podemos ver. Hay abundancia de animalitos. Si hablamos de oxígeno, usted y yo no tenemos que andar comprando oxígeno, tan que es de oxígeno, tan caro. Dios, mire, nos da en abundancia el oxígeno. Mire qué maravilloso. Si nos pudiéramos nosotros enfocar, mis hermanos, en lo que tenemos. Mire, somos millonarios. Usted tiene sus dos brazos, es millonario. Usted tiene sus dos riñones, es millonario. Usted tiene, mire, dos ojos, es millonario. Tenemos todos nuestros órganos, mis hermanos. Mire qué bendición. Estamos con vida. Mira, no nos, mire, esta pandemia no nos, no nos ha quitado la vida. Aunque ahora ya sabemos nosotros que la gente no se está muriendo, mire, por el virus, sino que por el miedo a la muerte. Y sabe qué dice la palabra del Señor, dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Así que, mi hermanos, mi hermana, si usted está con temor, con miedo a la muerte, si usted me está escuchando en su lecho del dolor, en una cama, en un hospital o ahí en su casa, mire, yo le digo a usted, no tenga miedo, no tenga temor. Usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Y ahora el Espíritu Santo, ahí donde usted está, en su cama, en su sillón, en su hamaca, aunque vaya en su vehículo, mire, el Espíritu Santo ahora llega ahí donde usted está y le inunda con ese amor verdadero de Dios. Sabe que muchas veces andamos buscando el amor en lugares equivocados, como aquella mujer del pozo de Jacob, aquella samaritana. Ya había ajustado media docena de hombres y no le satisfacían, no le llenaban, mire, ese vacío de cariño, de afecto, de amor que ella andaba buscando, hasta que llegó el verdadero hombre. Ese hombre que no te juzga, ese hombre que no señala tus errores, ese hombre que no te echa en cara a esas mentiras de pata, como decimos, ese hombre que te acepta tal como tú eres, con tus cualidades y con tus defectos, Jesús, Jesucristo, Él te ama incondicionalmente. Mi hermano, mi hermana, ahora recibe del cielo, de parte de Dios, de su Espíritu Santo, ese abrazo y te inunda ahora con su amor verdadero, con su amor incondicional. Y ya estás sintiendo cómo ese temor se aleja de ti. Porque déjame decirte que hay muchas personas que incluso me están escuchando ahora, que desde la niñez no han recibido cariño, no han recibido afecto, porque sus padres tampoco lo recibieron. ¿De dónde lo iban a dar si no lo tenían? Sus abuelos también fueron así, indiferentes con ellos, como decimos, papas sin sal. No había una palabra de cariño, de afecto. Y solamente recibieron trabajo y chicote. Mire, y cincho, y amenazas por aquí, amenazas por allá. Y sabe que esta es la clave, mi hermano, mi hermana, que por qué muchas veces de adultos padecemos muchas enfermedades. Porque no hemos sido sanados en nuestro niño interior. Y en las hermanas, pues, un niña interior. Platicábamos con varias personas en esta semana con respecto a esto. Y muchas veces no se habla acerca de esas heridas emocionales que llevamos desde la niñez. Pero ahora el Señor quiere sanar esa niña, ese niño que llevas tú por dentro. En el nombre de Jesús recibe, mi hermano, mi hermana, esa sanidad. Quizás fuiste abandonado o abandonada. Quizás supiste que tu mamá quería abortarte. Quizás tu padre se fue aún estando tú pequeño o pequeña. Y no recibiste ese calor de padre, ese calor de madre. Y creíste que tú eras un estorbo para tu mamá o para tu papá. Pero ahora el Señor viene con una palabra de sanidad integral en tu vida. Mira, ¿sabe usted por qué las personas solamente viven quejándose, murmurando? Porque están, mira, respirando por la herida. Esa niña, ese niño que llevas dentro no ha sido sanado. Y ahora el Señor te sana en el nombre de Jesús. Repite después de mí esta oración. Repite después de mí con todo tu corazón. Si quieres, puedes cerrar tus ojos. Repite esto en el nombre de Jesús. Y como dice tu palabra, como creíste, Señor, como creíste, mi hermano, mi hermana, te sea hecho. Este niño es recibido con amor y con alegría. Este niño está a salvo y seguro. Si usted es una mujer, repita después de mí. Esta niña es recibida con amor y con alegría. Esta niña está a salvo y segura. ¿Sabe usted que estamos en la palma de la mano de Dios, del Creador del cielo y de la tierra, mi hermano, mi hermana? Dice la palabra de Dios que estamos esculpidos en la palma de su mano. ¡Mire qué maravilloso! Estamos, mis hermanos, esculpidos en las palmas de las manos de Dios. En otras palabras, mira, estamos tatuados en la palma de Dios. Eso dice Isaías 49, 16. He aquí en las palmas de mis manos, dice el Señor, te he grabado. Mira qué maravilloso, mi hermano. Mi hermana, en otra versión, dice, he aquí que en las palmas te tengo esculpida. Mira, otra versión, yo te llevo grabada en mis manos, dice el Señor, en las palmas de mis manos te he grabado. ¡Miren! Y el Señor muestra sus palmas. En la palma de mi mano he grabado tu nombre. Y a ti te tengo perpetuamente guardado. Así que usted, mi hermano, mi hermana, si ha recibido a Jesús en su corazón, esta palabra es para usted ahora. No es una casualidad. Dios nos tiene y te tiene, mi hermano, a ti y a ti, mi hermana, en su palma. ¿Estás segura? Estamos seguros, mis hermanos. En Dios, dice el salmista, en el libro de Salmos, capítulo 91, dice que estamos seguros bajo las plumas, bajo sus alas. Ahí, como una gallina, mira, mete a sus polluelos debajo de sus alas. Así estamos nosotros, escondidos en las manos de Dios. Esto es maravilloso. Vivimos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio. El Dios que nos da las fuerzas. El Dios en quien nosotros confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos. Nunca, pues, deja de cuidarnos. Ni de día, ni de noche. Tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día. Nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos. Tal vez a nuestra derecha veamos caer diez mil más. Pero a nosotros nada nos pasará. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Dios mismo le dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Mira qué maravilloso, mi hermano. Los ángeles nos llevarán en sus brazos para que no tropecemos con nada. Ahora, andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Qué maravilloso, mi hermana. Dios nos dice ahora. Mi pueblo me ama y me conoce. Por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame le responderé. Y estaré con él en su angustia. Ahora, estás angustiado, mi hermano, mi hermana. Dobla tus rodillas. Dobla tus rodillas. Y ahora voy a orar por ti. Te voy a ayudar también en esta oración. Padre celestial. Ahora me uno con tu hijo, con tu hija, Señor. Que está pasando esa angustia, esa desesperación. Ese problema, esa situación difícil. Esa tristeza, ese desánimo, Señor, que ha venido a su vida. Esa inseguridad. Pero ahora tú nos estás hablando a tiempo, Señor. Y fuera de tiempo también hablas. Y nos estás diciendo que no estamos solos. Que tu cuidado está con nosotros. Que tus ángeles. Que tú nos tienes, Señor, esculpidos, tatuados en la palma de tu mano. Gracias por esa protección. Recibe, mi hermano, esa fortaleza. Mi hermana, ahora del Espíritu Santo. Y el gozo de tu salvación vuelve ahora en el nombre de Jesús. El Señor ahora te promete y te dice, cuando me ores, cuando me llames, te voy a responder. Y voy a estar contigo en la angustia y te voy a librar y te llenaré de honores. Te daré muchos años de vida, pero con calidad de vida. Yo quisiera entrar de lleno a esta palabra. Ahora, como ahora la iglesia está siendo perseguida. Tenemos persecución, mis hermanos, pero no es una persecución material o literal, digamos así, como lo tuvo la iglesia primitiva. Que los metían a las cárceles, los azotaban, los encadenaban, los mataban. Si usted no sabía cómo murieron los apóstoles, yo ahora le doy un resumen breve. Dice que Mateo sufrió el martirio en Etiopía. Mateo fue asesinado por una herida de espada. Marcos murió en Alejandría, Egipto, después de ser arrastrado por caballos, por las calles, hasta morir. Mira, mis hermanos, nosotros cuando leemos esto y nosotros nos damos cuenta cómo nosotros nos ofendemos sólo con que no nos saluden en la iglesia, sólo con que no mencionen nuestro nombre, con que no nos agradezcan o no nos llamen para la foto. Mira, nos da vergüenza porque ya nos estamos desanimando porque el pastor no nos ha visitado. Y mira cómo estos siervos de Dios entregaron su vida por el Evangelio. Lucas fue ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda predicación a los perdidos. Juan enfrentó el martirio cuando fue metido en un perol de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue liberado milagrosamente de la muerte. Juan fue llevado, condenado a las minas en la prisión de la isla de Patmos. Juan escribió su profético libro de Apocalipsis en Patmos. Más tarde el apóstol Juan fue liberado y regresó para servir como obispo de Edesa en la Turquía moderna. Murió anciano, el único apóstol que murió en paz. Me llama la atención, dice que escribió Juan su libro profético de Apocalipsis en Patmos. Dios sabe que muchas veces, y no muchas veces, sino todas las veces, porque la palabra del Señor así lo afirma en Romanos 8, 28. Más a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Si usted, mi hermano, está pasando una situación difícil, usted, mi hermana, una situación desagradable en este momento, pregúntele al Espíritu Santo cuál es la razón por la cual usted está pasando eso. Y saque algo bueno de allí, saquemos algo bueno, mis hermanos. Quiero decirles que este canal nació en plena crisis. Nosotros tuvimos que cerrar el negocio que teníamos. Y ahorita, pues gracias a Dios, se volvió a abrir nuevamente el consultorio. Y Dios nos está bendiciendo. Pero cuando vienen las crisis, siempre hay oportunidades. Si usted está pasando una situación difícil, mire, sáquele el mayor beneficio. Si usted está pasando por el desierto, mi hermano, ¿no será que Dios quiere que usted aprenda a confiar más en Él? ¿A que pase más tiempo en oración, en ayuno, que esa relación con Dios se pueda fortalecer más? ¿Será que si usted está pasando una situación difícil o una crisis relacional con su pareja, en su familia, con sus hijos, ¿será que Dios quiere que usted aprenda a valorar lo que Él le ha dado y que trate mejor a sus seres queridos con más cariño, que ya no esté regañando mucho a su esposo, que ame más a su esposa, que respete más a su esposo, que instruyamos a nuestros hijos en la palabra de Dios? El apóstol Pedro dice que fue crucificado boca abajo en una cruz en forma de X. Según la tradición de la iglesia, fue porque les dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo, su maestro, había muerto. Santiago, llamado el justo, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado a más de 100 pies. Hacia abajo, desde el pináculo sureste del templo, cuando se negó a negar su fe en Cristo. Cuando mira a él, dijo, no, yo soy cristiano y seguidor de Cristo hasta la muerte. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos, escucha mi hermano, lo mataron a golpes con un garrote. Este era el mismo pináculo donde Satanás se había llevado a Jesús durante la tentación. Santiago, el hijo de Zebedeo, era pescador de oficio. Cuando Jesús lo llamó a una vida de ministerio, como líder fuerte de la iglesia, Santiago fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que lo custodiaba, observó asombrado cómo defendía su fe en el juicio. Más tarde, el oficial caminó junto a él hasta el lugar de su ejecución. Convencido por la convicción, declaró su nueva fe al juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como cristiano. Sabe que hay mucha gente que te está viendo a ti y me está viendo a mí. No como predicamos con nuestras palabras, sino como vivimos el Evangelio. La gente sabe perfectamente bien, nuestros familiares, nuestros compañeros. Si usted y yo somos verdaderamente hijos de Dios, nacidos de nuevo, transformados por el poder del Evangelio. Y eso, mi hermano, es más poderoso que estarles hablando. Pero siempre hay que decirles a las personas que Cristo les ama. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia, dio testimonio de nuestro Señor en la actual Turquía. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado hasta morir con un látigo. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia. Después de ser azotado severamente por siete soldados, ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue conducido hacia la cruz, Andrés les saludó con estas palabras. Hace mucho tiempo que esperaba y deseaba esta hora feliz. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado de ella. Tomás fue apuñalado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en ese continente. Judas Iscariote fue asesinado con flechas cuando se negó a negar su fe en Cristo. Matías, el apóstol elegido para reemplazar al traidor Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Pablo, el apóstol Pablo, fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma. En el año 67 después de Cristo, Pablo soportó un largo encarcelamiento, lo que le permitió escribir sus muchas epístolas a las iglesias que había formado en todo el imperio romano. Me pregunto, si Dios no hubiera permitido que el apóstol Pablo fuera encarcelado por mucho tiempo, ¿tendríamos estas cartas que ahora tenemos en el Nuevo Testamento? ¿No será que esa situación adversa, a simple vista de cualquier persona que no tiene conocimiento de esta palabra, cree que Dios te ha abandonado, que no te ama, por eso está sufriendo de esa manera? Y ahora estamos viendo acá que las cosas y situaciones o cuestiones adversas en la vida que nos vienen a nosotros es porque Dios las quiere usar para bendición de nuestra familia, de nosotros mismos y de los demás. ¿No será que Dios lo que quiere es fortalecer nuestro carácter, como le pasó a José antes de llevarlo a ser el segundo, o sea el vicepresidente a nivel nacional en Egipto? ¿Cree usted que José, si Dios lo hubiera llevado desde la casa de su padre, allá de una vez al palacio del rey a ser el segundo, hubiera funcionado? ¡Claro que no! Dios lo procesó primero, le quitó la enfermedad que traía de su casa que era papitis, él era el hijo preferido, predilecto de su padre, era el hijo protegido, José ni siquiera sabía rajar leña, no sabía sacar agua del pozo, ¡Mira que tremendo! Entonces a nosotros nos han colocado en una situación quizás desagradable, porque Dios está tratando quizás con nuestro orgullo, para que seamos más humildes, más obedientes, más sensibles tal vez quizás a la necesidad ajena, y a la voz del Espíritu Santo. Estas cartas que escribió el apóstol Pablo en la cárcel, que enseñaron muchas de las doctrinas, y enseñan muchas de las doctrinas fundamentales del cristianismo, forman una gran parte del Nuevo Testamento. Casi escribía el apóstol Pablo todo el Nuevo Testamento, escribió 14 cartas, ¡Qué tremendo! De las 29, 14. Quizás esto nos recuerde que nuestros sufrimientos aquí son de hecho menores, en comparación con la intensa persecución, y la fría crueldad que enfrentaron los apóstoles y discípulos durante su tiempo por la fe. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dice el Señor, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 10, 22. Pueden leerlo hasta el 24, todo el capítulo 10. Después de haber escuchado esto, mis hermanos, ¿será que nosotros nos vamos a sentir mal? Y nos vamos a quejar y a murmurar, porque en la iglesia no nos saludan. ¿Por qué hay un hermanito que no nos quiere? ¿Una hermanita que no nos habla? ¿Será que después de haber escuchado lo que sufrieron, el martirio que sufrieron los apóstoles, y el martirio que sufrió el primer mártir de la iglesia primitiva, Esteban, este diácono lleno del Espíritu Santo, ¿nosotros ahora nos vamos a quejar porque el pastor no nos ha visitado? ¿Por qué no nos responden los mensajitos que posteamos ahí en el grupo? ¿Por qué nadie hace mención del mensajito? Mejor no salimos del grupo, dolidos, heridos. Pidámosle perdón al Señor, mis hermanos, por esta situación. Pero ahora, mira, yo quiero, en estos 10 minutos que me quedan, hablarles un poquito de esta persecución espiritual que ahora la iglesia en la actualidad estamos sufriendo. Y muchas veces no lo sabemos, aunque estamos conscientes que la iglesia perseguida en China, en África, en el Medio Oriente, ellos sí están sufriendo persecuciones físicas, los están encarcelando, los están azotando, les están quitando lo que han conseguido, les están derribando los templos, les están recogiendo las Biblias, etc. Pero nosotros acá tenemos una persecución espiritual y les voy a hablar de un espíritu que se ha metido en las iglesias y ahora esta palabra va a ser como un espejo para usted y para mí. Les voy a hablar del espíritu de Sodoma. Muchas veces cuando oímos la palabra Sodoma y Gomorra, nos enfocamos solamente en la inmoralidad sexual. Pero déjeme decirle que el espíritu de Sodoma abarca otras áreas, otras esferas que también pueden estarnos persiguiendo en nuestra vida espiritual e impidiendo que usted y yo podamos agradar a Dios y servirle con esa libertad, con ese amor que nosotros tenemos que hacerlo. Isaías 3.9 Acompáñenme por favor, Isaías 3.9 La apariencia de sus rostros testifica contra ellos porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan ¡Ay, del alma de ellos porque amontonaron mal para sí! Mira este espíritu de Sodoma que estamos viendo en la actualidad por todos lados. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Isaías 3.9 dice que este espíritu es un espíritu descarado. No tiene vergüenza. Dice, publican su pecado. Si usted no me dejará mentir mis hermanos vemos como las personas ahora en las diferentes redes sociales mira, se enorgullecen y andan ahí abrazándose hombre con hombre, besándose mujer con mujer, publicando su pecado dice Isaías 3.9 y no les da vergüenza ahora estamos escuchando este mes pasado como arrestaron a un pastor porque estaba predicando contra el homosexualismo y el problema es de que esta persona mencionó nombre hay que tener mucha sabiduría también mis hermanos pero como vemos que los incluso las autoridades están a favor de esto ya están legislando vemos en las diferentes redes sociales mis hermanos ahí en Facebook mira miramos como estas personas aún están publicando como están teniendo la intimidad ahí el varón con el varón la mujer con la mujer publicando su maldad su iniquidad su pecado esto es tremendo y usted me podrá decir hermano pero eso no se da en la iglesia miremos Jeremías 23.14 esto mire es espeluznante mis hermanos Jeremías 23.14 tal vez Isaías 3.9 se está refiriendo a las personas que no conocen y no tienen el temor de Dios pero mira lo que dice Jeremías miremos lo que dice Jeremías 23.14 y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad me fueron todos ellos dice el Señor como Sodoma y sus moradores como Gomorra da tristeza mis hermanos poder ver y leer esto pero acá el Espíritu Santo está señalando este espíritu de Sodoma que se ha metido también en las iglesias vea lo que dice y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas quienes eran los profetas eran las personas encargadas de transmitir el mensaje de Dios al pueblo pero no lo estaban haciendo que era lo que estaban profetizando dice que estaban cometiendo adulterios y andaban en mentiras conoce usted muchos predicadores el día de hoy por todos lados y en las redes sociales que ya no están predicando la palabra verdadera de Dios han adulterado mira el mensaje de Dios lo han suavizado le están solamente diciendo a las personas que Dios es amor y que Dios está contento con lo que están haciendo con la vida que están llevando pero ya se les ha olvidado que la otra parte también está ahí establecida que Dios es fuego consumidor y que no dará por inocente al culpable y que Dios no puede ser burlado dice la palabra sino que todo lo que el hombre y la mujer sembrare eso segarán mensajes entretenedores mensajes de entretenimiento y ahí vemos esas mega iglesias llenas de gente y escuchamos mensajes mis hermanos que no están llamando a las personas al arrepentimiento no le están señalando a la gente su pecado como dice Isaías 58 alza tu voz al cuello en cuello y declarale su pecado a mi pueblo que nos vamos a meter y a echar un montón de enemigos encima por supuesto pero como les hemos dicho a ustedes y a los hermanos en la iglesia estamos dispuestos a que a sufrir todo lo que venga pero queremos y estamos resueltos a agradar solamente a Dios porque déjeme decirle que no podemos agradar a la gente y al mismo tiempo agradar a Dios si usted es un líder es un pastor el Señor te habla ahora y te dice predica hijo mío mi palabra tal como está escrita no tengas miedo que si le dices la verdad y señalas el pecado la gente ya no te va a dar diezmo no te va a dar ofrenda porque soy yo el que te sustento dice el Señor como lo hice con mi profeta en el desierto que le enviaba los cuervos de día en la mañana y en la tarde también le mandaba su sustento estos profetas estaban hablando mentiras si tú tienes ahí parejas que no se han casado en el grupo diles diles que están en pecado y que por favor arreglen sus vidas si tienes señoritas con novios impíos diles que eso no le agrada al Señor porque como va a estar en unión la luz con las tinieblas como va a estar en comunión el Espíritu Santo con el Espíritu del Anticristo eso es totalmente imposible si usted está irrespetando a su esposo mi hermana y usted es una predicadora eso a Dios no le agrada si usted no ama a su esposa mi hermano y no está supliendo para sus necesidades y está usted allá predicando como que estuviera allá cumpliendo su responsabilidad en su hogar sabe que a Dios no le podemos engañar eso pasó con Ananías y con Zafira que quisieron aparentar que eran generosos ante la gente eso se le llama mira un espíritu de apariencia de hipocresía de querer aparentar lo que no somos y dice la palabra de Dios y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad sabe que la palabra del Señor dice que Dios no quiere que ninguno se pierda sino que todos procedamos al arrepentimiento pero el Señor está hablando ahora y está levantando siervos predicadores que no andamos detrás del dinero esa es una de las características de los falsos predicadores que le dicen mentiras a la gente no le señalan su pecado porque tienen miedo porque tienen miedo de que ya sus ingresos menguen eso al Señor le está desagradando mis hermanos y su corazón está triste por esos predicadores que andan detrás de las comodidades materiales únicamente y que han descuidado dar el mensaje tal como está escrito tienen programas de entretenimiento dice el Señor ahí pero no tienen en cuenta en sus programas a mi Espíritu Santo que tremendo vea el Espíritu de Sodoma Ezequiel 1649 en la versión Dios habla hoy este fue el pecado de tu hermana Sodoma ella y sus aldeas se sentían orgullosas de tener abundancia de alimento y de gozar de comodidad pero nunca ayudaron al pobre y al necesitado mira que Espíritu de Sodoma se ha metido mi hermano mi hermana en la iglesia en los que nos decimos hijos de Dios que tenemos supuestamente el amor de Dios conoce usted personas que tienen este Espíritu de Sodoma que no les importa ver la necesidad ajena y no ayudan al pobre vea lo que dice se sentían orgullosas de tener abundancia de alimento hay personas mira que Dios los ha bendecido y están desperdiciando el alimento están botando la comida eso es pecado mi hermano se recuerda usted cuando Jesús les dijo a sus discípulos recojan los pedazos que sobraron cuando multiplicó aquellos dos peces y aquellos cinco panes mira como el Espíritu Santo nos enseña ahora que a él no le agrada Dios no le agrada el desperdicio pero no tenemos que dar las sobras ahora el Espíritu Santo nos hace un desafío mi hermano mi hermana mira este Espíritu de Sodoma si yo estoy bien es más que suficiente hay que miren aquellos como hacen se recuerda usted de la parábola del rico y Lázaro la palabra del Señor está señalando este mismo Espíritu de Sodoma aquí también dice que el rico hacía banquetes con esplendidez cada día y la puerta estaba aquel mendigo llamado Lázaro pidiéndole un pedazo de pan y no le daban ni siquiera un pedazo de pan hay mucha dureza en el corazón mis hermanos hay mucha mezquindad nos hemos adueñado de lo que no nos pertenece dice el Señor porque del Señor es todo aún nuestra propia vida no nos pertenece Dios es el dueño de todos nosotros solamente somos administradores así que esta semana el Espíritu Santo nos coloca ahora un desafío con basándonos en Ezequiel 16 49 como vamos a destruir este Espíritu de Sodoma mi hermano pues vamos a predicar la palabra tal como está escrita si el Espíritu nos reprende vamos a arrepentirnos vamos a convertirnos de nuestros malos caminos vamos también a confesar nuestro pecado y apartarnos como dice la palabra para alcanzar misericordia y acá lo que el Espíritu nos está señalando en Ezequiel 16 49 que no ayudaron dice el pobre y el necesitado como derrotamos este Espíritu de Sodoma pues ayudando al pobre y al necesitado esta semana mi hermano usted mire y yo vamos a hacer una en una bolsa mire vamos a meter ahí productos de uso diario de la canasta básica quizás una libra de azúcar una libra de sal quizás una libra de frijol quizás una bolsa de pan una libra de que se yo de tomate de de cebolla una bolsa de leche una bolsa de café lo que el Espíritu ponga en su corazón y vamos a orar y le vamos a decir señor a quien le tengo que ir a entregar estos víveres a quien y el Espíritu Santo le va a decir mi hermano es más vamos a orar ahorita mira porque el tiempo se me terminó y hay bastantes bastantes versículos acá todavía que tengo que compartir pero vamos a respetar el tiempo ahí tenemos la versión de Reina Valera este mismo Ezequiel 16 49 dice aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana soberbia conoce usted algún hermano en la iglesia soberbio mi hermano mi hermana conoce usted algún orgulloso orgullosa en la iglesia en el templo donde usted se congrega lo vimos esta mañana en el espejo déjeme decirle que todos tenemos que luchar con la soberbia con el orgullo si tenemos una nariz ahí respingada nos podemos sentir orgullosos que tenemos la mejor nariz de los demás si tenemos un rostro más o menos agraciado mira nos podemos sentir orgullosos porque somos los más guapos las más guapas las más bellas y lo del orgullo entra si tenemos un título ahí de la universidad nos hemos grabado de algo y los demás no nos podemos sentir orgullosos de eso sabe que decía el apóstol Pablo él era doctor en la ley todo eso dice lo he dejado como por basura con tal de alcanzar a Cristo saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron mira el espíritu de Sodoma no solamente es un espíritu de orgullo sino que también de estar acomodados en lo material no si yo tengo aquí todo a eso es suficiente ahí que miren si hay algún proyecto en la iglesia que colaboren otros yo no voy a ser tonto de estar dando mi dinero que tanto me ha costado ahí en la iglesia ese espíritu de Sodoma mira como esta persecución ha llegado y ha entrado es una persecución espiritual mis hermanos espíritu de orgullo de saciedad de pan muchas veces tiramos la comida no hay que desperdiciarlo porque ese espíritu de Sodoma es pecado y mira lo que dice y abundancia de ociosidad tuvieron el espíritu de Sodoma usted conoce gente que tiene tiempo para todo pasan horas y horas frente al televisor frente al teléfono frente a facebook revisando que abundancia de ociosidad espíritu de Sodoma persecución espiritual mis hermanos y no nos estamos dando cuenta y ella y sus hijas dice y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso muchas veces vemos a hermanos que están enfermos o pasando una situación difícil o mujeres madres solteras que se han quedado sin trabajo si usted no tiene como ayudarles materialmente con comida o dinero mis hermanos dígale a esa madre soltera que le va a ayudar con un par de horas a cuidar a ese niño o a esa niña esa mañana o esa tarde déjeme decirle que esta persona le va a agradecer bastante mire que tremendo aquí tenemos más versículos mis hermanos pero vamos a dejarlo hasta ahí vamos a orar y le vamos a pedir al señor esa llenura de su espíritu santo porque si no no mira no vamos a poder ser como estos primitivos de la iglesia que pudieron dar su vida por amor al evangelio pero por qué porque ellos estaban llenos del espíritu santo solamente así usted y yo vamos a poder proclamar el evangelio para que la gente acepte a Cristo como salvador así como abordar cualquier distracción de esa misión con compasión y sabiduría piadosa del espíritu santo la oposición no debe distraer a la iglesia de su misión sino hacer que los creyentes permanezcamos llenos siempre del espíritu santo sabiendo que él es la fuente de nuestra valentía y poder vamos a orar gracias señor por esta palabra tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo ayúdanos señor a ser valientes como lo fueron los cristianos de la iglesia primitiva necesitamos esa llenura de tu espíritu santo cada día bendigo la vida de mi hermano de mi hermana señor que seamos llenos de tu espíritu santo en el nombre de jesús amén dios les bendiga gracias por acompañarnos cada semana